La vida es importante el deporte, para nosotros es la vida el deporte, por eso el gobierno municipal a pesar de las limitaciones económicas hemos hecho todo lo posible de hacer la entrega de los uniformes correspondientes, por lo tanto aquí cuenta con uniformes interiores y exteriores que voy a entregar de manera simbólica para que sea inaugurado día de mañana en la hora ya prevista por el señor promotor de cultura y deporte, son detalles que queremos motivar a los jóvenes. Quería agradecer por el apoyo que nos da nosotros como jugadores y muchas gracias por mi informe, muchas gracias.